Vamos a bailar los muertos Mira, donde está la lava Donde está la lava Ah, ahorita estoy atento Sí, ya quiero Vamos a bailar los muertos Sí, ya quiero Vamos a bailar los muertos Volvimos a bailar los muertos No lo puedo creer Me lleva la mocha a su comer La libreta y sube la moto Me da un precio por la moto ¿Tú bien? No, 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 sube, sube, sube Ahí en la libreta ¿Cómo está? La libreta No, 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 sin Gracias.